Muchas personas me han hecho frecuentemente esta pregunta, el por qué se le rompen sin causa aparente el rosario o su medalla se sale de la cadena estando esta cerrada y sin ninguna explicación. Muchas veces esta pregunta me ha llegado, hermano mi rosario se me rompió, de la nada lo tenía puesto y se partió en dos, me escribía una hermanita en estos días y me decía hermano mi cadena con la medalla de la virgen, de la nada mi cadena, mi medalla se salió de la cadena y me puse a buscar cómo había sucedido y no encontré explicación, de la nada se cayó la cadena. Y he querido siempre darle respuesta a estas personas, siempre busco dar una respuesta concreta, una respuesta que pueda ayudarnos en este discernimiento y también darle tranquilidad a las personas. Y me he tomado el momento para investigar, siempre me gusta investigar. Y para responder a este interrogante tuve que escuchar la entrevista a un sacerdote exorcista llamado el padre Javier Luzón, quien actualmente ejerce como capellán en el hospital Carlos III y es vicario parroquial en San Gabriel Arcángel en España. Pero muchos le conocen por su labor como exorcista, un ministerio que dio pie al libro Las seis puertas del enemigo, que hoy es el manual de exorcística de la iglesia y que ejerció durante 20 años entre 1995 y 2015. En este tiempo, asegura, realizó más de 15 mil intervenciones exorcísticas, tremendo sacerdote, un sacerdote buenísimo, más de 15 mil intervenciones exorcísticas. O sea que no es un cualquiera, es un sacerdote que está acostumbrado a pelear con el demonio, a enfrentarse a él. Y muchas veces escuchamos personas que dicen que esto es psicológico, que esto no existe, que no nos pongamos a creer en estas cosas. Y en este video yo no quiero darle el poder al demonio, ni decirte que él es más poderoso que tú. No, pero sí quiero decirle que existe todo este mal, que existe toda esta maldad en las personas y hay personas malas que actúan a través de la brujería y brujerías que se hacen reales en muchas personas. Brujerías que llegan a esas personas. ¿Por qué? Porque tienen puertas abiertas, porque tienen canales abiertos y por ahí fácilmente entra el enemigo. Hay gente que va y busca un amuleto, gente que va al brujo para que le mande un amuleto, proteger su casa y que no le entre nada a la casa. Y mentiras, lo que más le están abriendo es puertas al demonio. Mire, cuando usted visita al brujo para que le recete algo y proteger su casa, yo quiero decirte que estás abriendo más puertas al demonio. No vas a ser protegido, no vas a ser cubierto, porque el demonio no protege a nadie. El demonio te quiere enfermar, el demonio te quiere arruinar, el demonio quiere destruir tu matrimonio, el demonio quiere verte sufrir. Entonces todo brujo trabaja con el demonio. Ay hermano, es que es magia blanca, magia blanca, magia negra, amarilla, verde, como la quieras llamar, es demoníaca. Es detestada por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el padre Javier Luzón dice en palabras más, palabras menos, que cuando una persona se dedica a hacer el bien, por ejemplo, Se dedica a la evangelización, a pregonar su palabra, a conducir a mucha gente por el camino que lleva a Dios, a mostrar a Dios con su ejemplo de vida, etc. Esto hace que los satanistas se descompongan y es muy frecuente que empiecen a hacer maleficios contra estas personas. ¿Cómo podemos detectar? Primero que todo, la persona debe estar en un camino cristiano, en un camino hacia Dios. Segundo, se rompe el objeto en cuestión, ya sea el rosario, denario o una medalla se cae de la cadena sin estar rota y sin explicación. Bueno, eso así podemos detectar. Claro, porque es que mire, cuando vamos por el caminar, cuando usted empieza un camino de conversión, el primero que se pone furioso es el demonio. Alguien decía, hermano, me entregué a Dios y empezaron los problemas. Cuando no estaba con Dios, no tenía tantos problemas, pero ahora que me entregué a Dios, empezaron los problemas. Yo le digo, hermana o hermano, cuando usted se entrega al Señor, el demonio se pone furioso y por eso te pone problemas para que tú desfallezcas, no sigas adelante y abandones el verdadero camino, que es el camino del Señor. El enemigo siempre quiere destruirnos, siempre quiere debilitarnos. Y allí es que el Señor en Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, dice, Si deseas servirle al Señor, prepárate para la prueba, prepárate para la prueba, servirle al Señor no es fácil. Y cuando empezamos este caminar, claro, los satánicos, los brujos se levantan en contra, se levantan en contra. Recuerdo que una vez estuve en un pueblo dictando un seminario de vida, empezamos como con 30 personas y terminamos en un templo con 500 personas, quizás más. Y estuve hablando de los amuletos que le ponen a los niños, los amuletos que le ponen a estos niños en las manos, que les ponen un amuleto, una pita roja con un colmillo, el ojo que todo lo ve. Igualmente en el cuello le atraviesan esto al niño. Y antes de ir a esa misión, el Señor nos había dicho, tengan cuidado porque alguien se va a acercar a ustedes, hacerles daño. Y resulta que durante todos esos cuatro días de misión, siempre estaba una señora al lado de nosotros. Estaba al lado y nos brindaba agua, una muy formal. Y el último día, el último día dice ella, hoy quiero invitarlos a almorzar a mi casa. Y cuando nos invitó a almorzar a su casa, íbamos para allá. Alguien, después de terminar un evento, íbamos a almorzar a su casa. Y alguien me llamó a mí y me dice, hermano, ¿hacia dónde van? Y yo le dije, vamos a ir a almorzar a la casa de la señora, de la hermanita que nos invitó. Y dice, mucho cuidado, porque esa es la señora del pueblo, esa es la bruja del pueblo. Y ella está furiosa porque ustedes han evangelizado en contra de lo que ella vende, de las ataduras que le vende a los niños. Y sin embargo, yo me fui, no tuve miedo y me fui. Y nos sirvió unas sopas. Y recuerdo que cuando ella se descuidó, yo le dije a todos los que estaban conmigo, vamos a bendecir el alimento. Y le dimos la bendición. Nosotros habíamos ayunado antes de ir a esa misión. Habíamos estado en el Santísimo, Eucaristía diaria, Rosario diario. Tuvimos una preparación espiritual. Y recuerdo que cuando dimos la bendición al alimento, y yo miro, meto la cuchara, lo primero que veo es dos gusanos allí en la sopa. Y el otro compañero mío que está al frente, mete y me dice, Mauricio, mira, esto tiene dos gusanos. Y el otro dice, este también tiene dos gusanos. Yo le dije, no se coman eso, déjenlo ahí. Llamé a la señora y le dije, no vamos a comer. Le dejamos su comida aquí. Dios la bendiga, nos tenemos que ir ya. Cuando entrevistamos bien, claro, él era la señora que tanto daño había hecho en el pueblo. Era la bruja que tanto había hecho en el pueblo. Mire, Dios nos protegió. ¿Cómo? A través de esos gusanos. La bendición hizo que el mal que ella había echado ahí, se dejara ver para que nosotros no cayéramos. Nos protegió, ¿qué? La confesión del Santísimo, el Rosario. Entonces, mire, que cuando estamos en este caminar evangelizando, el demonio, el demonio no va a querer que nosotros estemos ahí. El demonio va a ser hasta lo imposible para que tú y yo nos sigamos evangelizando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se rompe el Rosario o se desprende la medalla? El Padre Luzón dice que esto es signo de que ha parado un hechizo y que te ha defendido de un ataque, pero que no debemos temer, ya que si estamos haciendo el bien, frecuentamos los sacramentos, hacemos oración, entre estas el Rosario, y además de todo, lo portamos siempre con nosotros, estaremos siempre protegidos por Dios. Miren lo que dice este sacerdote. La mejor protección no debemos de tener, de temer. Dice el sacerdote que cuando esto pasa, quiere decir que recibió un ataque del mal, recibió algo y se destruyó, pero dice no debemos de tener miedo. Quiere decir que eso lo detuvo por ser un objeto sagrado, un objeto bendito, lo detuvo, pero esto tiene que ir acompañado, dice el del Santo Rosario, de la conversión. No es que usted se va a poner ahora el Rosario y la medalla y va a llevar su vida mundana, su vida como le dé la gana y eso va a proteger. No, debe estar en el camino de la gracia, confesado constantemente, Eucaristía, Santísimo, Rosario, y así nada va a entrar en ti. Cuando tú estás en gracia de Dios, nada, nada puede entrar a tu vida. Entonces este sacerdote exorcista cuenta que una mujer se acercó a él para confesarse y le dice que ella fue a un brujo, que por cierto era muy famoso en Madrid y España, para pedirle un embrujo de muerte para un hombre y el brujo luego de hacer sus averiguaciones satánicas le dijo que no podía hacer lo que ella le pedía y que no era por cuestión de dinero, puesto que ella estaba dispuesta a pagar lo que fuera. Sino porque al hombre al cual le iban a hacer el hechizo estaba protegido y si le hacían la maldición, tanto ella como el brujo morirían. Estaba protegido ¿por qué? Porque estaba en gracia de Dios. Mire, cuando usted envía una brujería a otra persona y esa persona está en gracia de Dios, se te devuelve y pueden morir. Hay una bruja aquí en Colombia, una ex bruja muy famosa, inclusive a muchos altos mandos de nuestro país, les hizo brujería, destruyó muchas empresas, muchas personas y ella le hicieron 10 exorcismos para poder quedar libre cuando ella quiso salir de ese caminar. Y ella dice que nunca le pudo hacer brujería a una persona devota del rosario, no le pudo hacer brujería nunca a una persona amante de la Eucaristía y del Santísimo y de la confesión. Dijo, todo lo que yo le enviaba a esas personas se me devolvía. Entonces, mire qué importante, en base a esta experiencia y a otras experiencias de este sacerdote, podemos ver la importancia de que estemos siempre protegidos y el de tener siempre cerradas las puertas al mar. Hay que tener las puertas siempre cerradas al mar. Entonces ya sabemos por qué se revienta ese rosario, por qué se revienta esta cadena. Siempre, dice este sacerdote, que es por un ataque demoniaco, un ataque que quiere perturbarnos, pero nos dice a la vez que no debemos de tener miedo. Si tú quieres saber cuáles son las puertas que debemos de tener cerradas para que no nos alcancen las maldiciones, déjamelo saber aquí en los comentarios y estaré montando un video en donde les mostraré las puertas que le abrimos al enemigo y con estas puertas abiertas, las maldiciones pueden alcanzar. Déjamelo saber en los comentarios. Si este video ha sido de bendición para ti, déjame un dedito arriba, una manito arriba, un like y suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal para que cada vez que yo monte un video, tú seas el primero en ser bendecido. Mis hermanos, que Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe siempre.